No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces lloroso no creas que siento ese amor que perdí la prueba muy clara esta tarde has tenido pasaste con otro por verme sufrir y en vez de enojarme como habías creído di vuelta la cara y me puse a reír si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero hoy ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no no creas que he sido tan flojo que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor no quiero negar lo que estuve celoso al ver que con otro te burlas de mí después que fue mío el calor de tu boca y loco en tus labios mil besos te di jamás he pensado llorar un cariño jamás he sabido lo que era sufrir porque te has marchado sin darme ni un beso que pena Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero hoy ya no lloro por tu corazón pero si me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no no creas que he sido tan flojo que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor no 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 Gracias.